Presentamos a ustedes nuestros acuerdos de convivencia escolar digital. Generemos un espacio colaborativo de aprendizaje y respeto entre todos. Puntualidad. Disposición y atención a la clase. Respetar turnos. Respetar la concentración de los demás. Mantener una actitud activa y participativa. Estar atento para contestar cuando el profesor dé la palabra. Respetar la privacidad. No sacar pantallazos, grabar o tomar fotografías. Salir de la sesión cuando el profesor le indique al terminar la clase. Siguiendo todas estas indicaciones, lograremos mejorar nuestra convivencia escolar digital. Salir de la sesión cuando el profesor dé 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 la sesión cuando